Muy buenas tardes a todos, les soy Jonathan Santamaría Chicos les vengo con un sencillo análisis respecto al precio del Bitcoin Personalmente les cuento que está un poquito alejado de lo que es el precio del Bitcoin como tal Y de lo que son los, digamos las cripto Pues debido a que por estos días no presentan digamos mayores novedades en lo que a mi concierne Pero vamos a hacer un cortico análisis de lo que se viene para el Bitcoin Y les voy a contar unas cositas bastante, bastante interesantes Bueno primero que todo pues el Bitcoin no está teniendo grandes movimientos Debido a que como hemos podido observar a lo largo de este año el Bitcoin se mueve por noticias Y no ha tenido noticias de alto impacto, o sea noticias que realmente hagan que el precio se mueva Entonces básicamente el Bitcoin está ahí contenido en una zona Que la podemos delimitar fácilmente entre los 6200 y los 6400 más o menos Es la zona pues en la cual está digamos como contenido Hace mechazos, hace pequeñas subidas pero no logra pues estabilizarse Más bien está en un rango como tal que tranquilamente lo podemos ver Lo podemos digamos denotar más o menos aquí entre esta zona Teniendo unas pequeñas salidas de las 6400 y esta otra zona Aquí más o menos de los 6250 Más o menos está contenido por ahí en unos 150 dólares en lo que respecta pues al precio analizado aquí en business como tal Bueno, que le puede esperar digamos al Bitcoin El Bitcoin tiene digamos como principales resistencias esta parte de aquí donde vemos todos estos mechazos Si nos cambiamos para tipo línea que es muy bueno para dibujar lo que son soportes y resistencias Podríamos ver que el Bitcoin pues tiene su próxima resistencia Digamos está más o menos Podríamos dibujarle una resistencia por acá Podríamos dibujarle Esta estaría muy pegada, sería prácticamente lo mismo Lo que puede soportes se convierte en resistencia Entonces podríamos dibujarle otra resistencia más o menos por acá Sería como las resistencias próximas que tiene el Bitcoin más o menos Ahí en los... realmente no hay algo fuerte ahí que digamos Diríamos que la resistencia más fuerte podría estar aquí alrededor de los 6450 Sería como la resistencia más fuerte La otra sería digamos resistencia bastante, bastante débiles Que no creo que tenga ningún problema en superarlas En cuanto a soportes Vemos el soporte pues que trazamos ahorita en los 6250 más o menos Es como el que está más cercano Y de ahí pues veríamos el siguiente soporte Que sería en los 6150, 670 más o menos Con uno digamos un poco más sólido ya en la zona de los 6150 Entonces sería básicamente como lo que le espera al Bitcoin como tal En estos días pues en este tiempo Es como más o menos lo que tendríamos por así de notarlo Este como la resistencia La resistencia más fuerte Y este de acá como el soporte más fuerte ¿Ok? Entonces es básicamente lo que... Lo que tenemos por ahora con el tema del Bitcoin En cuanto a lo que es el... Digamos la línea de tendencia Encontramos lo siguiente Vamos para el tema de la línea de tendencia Que a muchos les gusta esto Pero recuerden que esto no es algo que Digamos sea ciencia exacta o diga mucho Pero más o menos la línea de tendencia Podríamos marcarla Esta ya fue rota Como tal ya fue rota Entonces realmente hasta nos... Nos daría un poquito de lídida Marcar esta línea de tendencia aquí Tendría que marcarse digamos de pronto a este Y sin embargo también ya fue rota Entonces no hay como un máximo Con el cual podamos marcar una línea de tendencia Digamos por lo menos desde este máximo Si nos vamos a uno más pequeño Veamos por decir algo Estos dos ya es demasiado plano ¿Ok? Y si cogemos una línea de tendencia desde aquí Ya nos da demasiado inclinado Entonces podemos ver lo lateral Que está inclusive el Bitcoin Que ni siquiera nos permite marcar Buenas líneas de tendencia Entonces está bastante bastante complicado el tema Con el tema del Bitcoin Y el análisis técnico Vamos a ver esta Cómo nos da Más o menos esta podría ser digamos La nueva línea de tendencia Que le podríamos marcar al Bitcoin como tal Eso sería Déjeme si la logro hacer Vámonos para un día Para que Logremos De pronto graficarla A ver Más o menos así A los que les gusta pues Este tipo de análisis Tendríamos esta línea de tendencia Entonces si rompe esta línea de tendencia Nos vemos alcista Y si rebota ahí Pues seguimos laterales O no va o bajista Y si rompe el suelo Pues nos iríamos bajista Como ustedes saben Los análisis siempre son Puede subir puede bajar Pero básicamente a mucha gente Les gusta digamos Basarse en líneas de tendencia ¿Si? Hay otras personas que les gusta mucho Lo que son las medias Entonces en cuanto a las medias Tenemos la media más importante En el tema del Bitcoin Siempre hay dos Básicamente Que es la media de 50 periodos Vamos a buscar la media Veamos cómo estamos Referente a la media Y Vamos a poner dos medias Aquí de una vez Ok Vamos aquí a modificarlas De tipo close Y Ok Vamos a ponerle aquí La de 50 periodos Y vamos a poner otra media De 200 periodos Ok Entonces si nos basamos En el tema de las medias Vemos que básicamente Estamos La de 50 periodos Básicamente está De la mano de nosotros ¿Si? Aquí más o menos Se logra percibir Que está Coincidencialmente Con la resistencia Que yo estaba trazando ¿Si? Entonces la de 50 periodos Vemos Que está básicamente En paralelo O al mismo nivel De la resistencia Que acabo de marcar De los 6.450 Más o menos Y la de 200 periodos Como podemos observar Pues todavía está Bastante lejos Que es esta Cambio el colorcito Como para que no se vea No se vea así Como tan Vea un poco diferente Y engordémosla un poquito Ok Entonces básicamente Esa es Entonces Para salir digamos De toda esta tendencia Que venimos observando Pues necesitaríamos Que se rompiera Esa 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 media Como tal Esa media Como tal ¿Si? Necesitaríamos que se rompiera Esta media Para de pronto Poder pensar En que nos vamos Al cistas ¿Si? Nos vamos al cistas Sería romper esta media Que ni siquiera Está tan lejos Está ubicada En el rango Los 7.000 7.124 dólares No está ni siquiera Tan lejos Pero como ya Les he contado Pues el Bitcoin Se mueve por noticias Se mueve por noticias Y no ha habido noticias De alto impacto Ni siquiera Lo de BAC O lo del exchange Que está próximo A salir supuestamente En noviembre Sale Que es la alianza De BAC La alianza con Microsoft Y todos estos grandes Y NYSE Ni siquiera esto Que va a tener respaldo De Bitcoin Físico Ya saben Ya les expliqué En un pasado video Lo que era Bitcoin físico Ha logrado como causar El impacto De que el precio Logre digamos Escalar Fuertemente Hay una cosa Que si les tengo que contar Que no se si les había contado Un previo video Y es que Lo que si está viendo Muchos muchachos Es compra institucional Por puerta trasera Que es el tema De compra institucional Por puerta trasera Es Hay muchas Empresas Corporaciones Instituciones Que están comprando Toneladas De Bitcoin Pero toneladas Son toneladas Les estoy hablando De que están comprando Que les digo yo Un millón de Bitcoins 500 mil Bitcoins 100 mil Bitcoins Entonces ustedes dirán Bueno pero Jonathan Si están comprando Tanto Bitcoin ¿Por qué el precio No sube? Pues chicos Porque esta gente Es exageradamente Inteligente Esta gente No compra En los exchanges Esta gente Lo que hace Es que le compra Directamente A los mineros Existe un mercado Que tal vez Muchos de ustedes Desconozcan Y yo personalmente Lo conocí hace poco Porque me solicitaron Hacer unas compras Buscar proveedores Que vendieran Masivamente Bitcoin ¿Si? Cuando hablamos De estos proveedores Hablamos de los mineros Directamente ¿Si? De empresas mineras Corporaciones mineras Que se dedican Al tema de la minería Como en algún momento Les mostré Una empresa Que inclusive En Canadá El costo de minería De Bitcoin Es 1500 dólares Por Bitcoin Nada más ¿Si? Entonces Estas instituciones Que están comprando Compran directamente Con ellos ¿Si? Con estos mineros Entonces claro Como están comprando Directamente con estos mineros El precio No se eleva El precio No sube Entonces todo este tema Que siempre se ha dicho No estamos esperando Las inversiones institucionales Las inversiones institucionales Van a subir el precio Chicos Todo eso es mentira Simplemente lo que va a venir Después es un FOMO Para que toda esta gente Que compró Saque sus ganancias Y ahí es donde nosotros Tenemos que aprovechar ¿Haciendo qué? Pues chicos Guarden sus Bitcoins Simplemente guarden Sus Bitcoins Si de pronto Hacen trading con ellos No los arriesguen Todos Mantengan Siquiera la mitad De sus Bitcoins Bien guardados ¿Si? Para que cuando venga El rally al Sista Que va a llegar Eventualmente No les puedo decir Que en un mes En dos meses En tres meses Porque técnicamente Ya deberíamos estar En rally al Sista Y no lo hemos visto Y creo que Tal vez no lo veamos Por este año Guarden esos Bitcoins A largo plazo Porque Que se va a venir Un rally al Sista Con seguridad Que va a llegar ¿Si? Y ahí es donde ustedes Van a decir Uy ¿Por qué vendí? ¿Por qué no guardé? Etcétera ¿Por qué no aproveché y compré? Entonces ¿Qué les quiero decir? Si estas instituciones Están comprando Por puerta trasera Les voy a dar datos exactos Porque como les digo Ayude a gestionar Algunas de esas compras Perdón Más bien Me pidieron gestionar Algunas de esas compras Lastimosamente No conseguí No logramos llegar A algún acuerdo Y no logré generar Esos ingresos adicionales Para mí Pero Estaban pidiéndome Un 7% Que se gestionara Un 7% De descuento ¿Qué estamos hablando? Un 7% De descuento Si el precio actual Es 6.400 6.400 ¿Si? Esta gente Quería comprar Con un 7% Menos de descuento Que nos daba 5.952 Ese era el precio El que ellos estaban comprando Redondeémoslo en 6.000 dólares Y el precio actual Es 6.400 No por redondear un precio ¿Si? Entonces ellos estaban comprando A un 7% Menos Entonces Si esta gente Está comprando Y está comprando Cantidades tan absorbitantes Es porque se vienen Grandes subidas Para el Bitcoin O puede que ni sean grandes Pero subidas del Bitcoin 10% 20% 30% Lo que sea Pero que el Bitcoin Va a subir Y eso si ¿Cuándo? No lo tenemos claro Estas empresas apuestan Normalmente a largo plazo Ellos no son tan desesperados Como nosotros Los pequeños inversores Que queremos en 15 días Un mes Dos meses Ya sacar tremendas ganancias Entonces yo si les recomiendo Que guarden sus Bitcoins Que no los arriesguen todos En tema de trading Ni en tema de inversiones Que guarden siquiera La mitad de esos Bitcoins Porque ese rally alcista Va a llegar Y la confirmación De ello es Que me hayan pedido Gestionar estas compras Con esos descuentos Y eran multimillonarias Las compras Les estoy hablando De un millón de Bitcoins 200.000 Bitcoins 500.000 Bitcoins O sea Las compras eran exorbitantes ¿Sí? Más o menos Para resumir Solamente lo que a mí Me pidieron solicitar Estábamos hablando De 2 millones de Bitcoins Ustedes saben Los que son 2 millones de Bitcoins Son toneladas de dinero Entonces Esta gente No va a comprar Para perder Esta gente Está comprando Para ganar Y están comprando Por puerta trasera Directamente Con los mineros Inclusive esta información No la he visto En nadie Pues no he visto Que en ningún video De YouTube Que alguien la publique Y yo la tengo Es porque a mí Me pidieron gestionar La compra Por eso es que yo sé De esa información ¿Sí? Si no No hubiera dado Tampoco cuenta de ello Entonces Este tema De que las compras De inversores institucionales Estamos esperando Que lleguen Chicos Van a seguir esperando Ya entraron Ya se están haciendo Ya se están produciendo Y ya hay muchas empresas Corporaciones Instituciones Como lo quieran llamar Que están llenos de Bitcoins Porque están comprando Directamente Con los mineros ¿Sí? Entonces Así es como se gestiona Obviamente Estas compras Con los Descuentos Del 7% Del 5% Tienen un mínimo Normalmente El mínimo Que se tasajea Para que lo tengan Pues como Como dato De información Adicional Es de 10.000 Bitcoins Normalmente Las tasas Del mínimo Para comprar Conseguir esos descuentos Es de 10.000 Bitcoins Esta gente Esta gente No permite Estos mineros Como tal No venden Menos de 10.000 Bitcoins Es más o menos Como lo que se mueve Para este Para este tipo De descuentos Entonces chicos El consejo es Guarden la mitad De sus Bitcoins No lo arriesguen todo Y esperen Al radial cista Que les van a dar Muy buenas ganancias Y se van a acordar De mi Cuando llegue Ese radial cista Pero tengan paciencia Porque antes De que eso llegue Pueden suceder Más manipulaciones Más movimientos Porque los movimientos Bruscos Que hemos visto En estos días Este tipo de movimientos Este tipo de mechazos Simplemente son Manipulaciones De ballenas Que hacen operaciones En BitMEX Que hacen operaciones En los exchanges Tradicionales Como Binance Como Bitres Etcétera Para manipular el precio Y sacar unas ganancias En exchanges Que manejen Apalancamiento Como BitMEX Como Bitfinance Orkex Etcétera Entre otros Entonces Esto es lo que les queríamos Comentar el día de hoy Básicamente De cómo está Digamos La situación Actual De lo que es el Bitcoin ¿Sí? Entonces Esto es lo que está pasando Y el Bitcoin Pues para mí Yo que hago trading Digamos que está muerto No me está generando Grandes ganancias Entonces Estoy bastante enfocado En el tema de Forex Y pronto Espero Que no se me tarde Más de un mes Adicional Les vendré Con muy buenas noticias De cómo Van a poder Ustedes generar Un ingreso Justamente Con el Forex Con lo que Vengo estudiando Vengo practicando Porque Les traigo Muy muy buenas noticias Dentro de poco Espero que sea Mucho menos De un mes Porque vengo Afinando una estrategia Vengo afinando Unas cosas Vengo haciendo Unas pruebas Y creo que Ya estoy llegando A ese punto de equilibrio Donde vamos a poder Producir un buen dinero Y que quiero que Ustedes sean partícipes También de esos Conocimientos O de esas cosas Que estoy logrando Bueno chicos No quiero hacer Más largo el video Creo que me excedí Un poco Pero les quería Como contar Básicamente Mi vista general De cómo está el Bitcoin Como siempre Les deseo Éxitos Bendiciones Y saludos Y saludos